Otro estrés Otro estrés Otro estrés Otro estrés Otro estrés Al final que vamos a hacer para tu cumple? Podemos ir a un casa sobre ropa Pues mira me gusta esto A salas, que nunca vienes a ningún lado Tía, de verdad, siempre estás igual Siempre Hola Chris Qué haces? Aquí sacando al perro Vale, bueno, luego hablamos, que tengo que estudiar Vale, suerte ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Crees que llevo toda la semana echando para el salmente de arte y ahora voy suspendo? Mira, pues ya te cuento más nada Cristina, ¿qué vamos a hacer al final de este viernes? Oye ¿Cristina? ¿Hola? ¿Habéis enterado de lo que llevaba puesto hoy la Suleyma? ¿En qué? Y ya escúchame, la malla por aquí se le marcaba a todo O sea, a todo Y ya escúchame No me lo puedo creer Si no reenvías este mensaje a diez personas, te aparecerá la chica de la curva a las doce de la noche ¿Qué? 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 No me puedo creer lo que le ha pasado a la Yundessi ¿Qué le ha pasado? Y ya escúchame, en el libro al otro día coge, se pone su ciega, se bebió tres botellas de boscas Ella sola, ella sola, escúchame, se pone a potar Ahí en medio, ahí en medio, bueno, tú sabes a potar Pero es que, hombre, claro que estaba, coño Pero aquí no nos avisan Resumen Anakai de griego Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Saliste el sábado? Que va, estaba lloviendo y digo, bueno, pues, me voy a quedar estudiando Estudando Estudiando Chicos, ya estoy aquí, a ver, ¿cuántos queda? Yo he llegado Oye, ¿qué estás rofio conmigo? Yo estoy yo también Ay, mira, pues estamos todos, Cristina, o sea, Cristina, ¿dónde estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre Siempre igual ¿Qué te falta, Cristina? ¿Cuánto te queda? No, no, sí, yo, yo ya llego Llego en cinco minutos Cristina 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 Y yo ¿Estáis despierto? ¿Estáis despierto? ¿Estáis despierto? ¡Oh!